Miguel Ángel Pérez Aguilera y Marcia Rocío Roca Sondenilla de Pérez, empresarios peruanos venezolanos que se encuentran con nosotros aquí. Los hemos invitado para conversar sobre este proyecto, no solamente familiar, personal, sino también empresarial que están desarrollando. Miguel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto. Primera entrevista que dan ustedes en vivo. Sí. Sí, primera vez. Cuidado, hija. Bueno, los habíamos invitado para que vea la población que los proyectos de integración peruano-venezolanos están funcionando. No hay. En ICA, porque en Lima hay ya otras personas que, tan igual como están funcionando en Venezuela con peruanos, y venezolanos acá también se están desarrollando, formalizando su relación con peruanos. Tú eres peruana, ¿verdad, Marcia? Sí, yo soy peruana. ¿De Huancayo? Yo nací en la incontrastable ciudad de Huancayo. De incontrastable ciudad de Huancayo. Sí. Un poquito más en la capital del Perú, Huancayo. Ajá, sí. Un poquito más, no faltaba. Un poquito. Y tú de Venezuela, Miguel. De Venezuela. ¿De qué parte? Caracas. Caracas. Sí. Se conocieron en Venezuela. En Venezuela, sí. Gracias a Nicolás Maduro. A las colas de Nicolás Maduro. A ver, algo tiene que agradecerle a Maduro, ¿no? Pues nos conocimos Bachaqueando. Bachateando se llama. Bachaqueando. Bachaqueando. Ajá, íbamos a hacer cola a un supermercado para comprar productos de primera necesidad, sobre todo arroz, azúcar, leche, harina, pan, ¿verdad? Sí se conseguía. Se conocieron en Venezuela. Y no son colas de 15 minutos, 20 minutos. No vale. Ni siquiera una hora. No, no, no. Nosotros íbamos... Dos días. Un día antes. Dos días. A las 3, 4 de la tarde y salíamos al día siguiente. A las 2, 3 de la tarde del día siguiente. O sea, que había... Tiene que haber personas en las familias destinadas a hacer cola. Sí. Porque si trabaja, si estudia, fatal. Tiene que hacer cola. El que hace la cola, se la hace a varias... De su grupo familiar, pues. Dos, tres... Así fue que nos conocimos. Porque entonces ella... Este... Yo estaba... Ella estaba en el día y yo estaba trabajando. Y entonces en la noche yo iba, la reemplazaba a ella y yo seguía y amanecía. Y así... Ya yo iba al día siguiente. Y ese es para comprar pan, para comprar todo. Bueno, no, pero lo que hubiese disponible para el momento. Dos paquetes de harina pan, que es lo más tradicional de Venezuela para las arepas, pues. Ya. Este... O un kilo de arroz. O sea, lo que hubiese disponible para eso era la cola. Medicación, medicinas también. Eso era en otra cola. Otra cola en otro sitio. Otra cola. En una farmacia. Una de las primeras cosas que recogimos los periodistas fue que no había ni para papel higiénico ahí. Así es. Es cierto. Teníamos que hacer cola para comprar papel higiénico. Para comprar papel higiénico, para las toallas sanitarias femeninas, para la crema dental, para pañales. Entonces, ¿quiénes no hacen cola, entonces? De los que se han quedado. Porque, a ver, hay una imagen, no sé, muchas personas, sobre todo gente de izquierda acá que no ha salido más allá de Huacachina, ¿no? Empezó a aventurar, especular respecto a los que venían acá. Acá, al principio, como eran pocos, no sé, eran espías. Pero, ahora como saben muchas personas, mucha gente, y todavía hay otro grupo que está allí, ¿por qué no saben si la situación es realmente caótica, catastrofista? Pienso que muchos no tienen los recursos económicos para costearse un viaje. Son 200 dólares, disculpen. 200 dólares. Entonces, aproximadamente, venirse de Venezuela a Perú, y no cualquiera tiene 200 dólares. Aparte, hay personas mayores, ya, o sea, el viaje no es fácil, son aproximadamente 7 días de viaje o más, dependiendo de qué modalidad se vengan, ¿verdad? Entonces, y las personas de tercera edad, de repente, ya no aguantan ese trayecto, ¿verdad? No pueden aguantar esa ruta de hormigas. Sí, porque es bastante, yo, este, me vine, pues, por carretera y es fuerte, es agotador, es agotador. Y, y aparte de eso, llegas a sitios donde tienes que comprar el pasaje para otro bus, para otra ciudad, y entonces llegas a las 10 de la noche y el pasaje te lo empiezan a vender a las 6 de la mañana porque ya la oficina está cerrada. Tienes que pasar toda esa noche en ese terminal hasta las primeras horas de la mañana que te prendan el boleto para seguir de tramo a tramo, pues. Bueno, eso era al principio, no sé, no sabemos, ¿cuánto tiempo tienen que ir con ustedes? Año y medio ya. Aproximo, nosotros llegamos en febrero del año pasado. En febrero del año pasado. Pero ahora ya las personas vienen con lo que tienen puesto, ¿no? Incluso con dos, tres hijos, a presentar el espectáculo deligrante realmente, ¿no? Entonces esas personas ya no hacen, no juntan ningún dinero, se vienen con lo que hay a ver. Al riesgo a otros pidiendo cola, como se dice, o otros trabajando en el camino. Por ejemplo, hay gente que cruza la frontera hacia Colombia y se quedan en Colombia a reunir un poco de dinero para venirse, ya sea hasta Perú o hasta... Es que es lo que le llaman los mochileros, pues. Sí, y también se ha ocurrido con mucha suerte de que mucha gente, tanto en Colombia como en Ecuador y en el mismo Perú, que ven a esas personas así caminando y les ayudan porque hemos conocido de casos y después en nuestro negocio va cualquier cantidad de venezolanos, peruanos, de diferentes causas. O sea, hemos visto que han ido a comer personas que están en los centros comerciales, en las plazas, en las plazas de armas pidiendo dinero y eso. Y han ido a comer al negocio. Me contaban ustedes en interno de que es más fácil comprar las cosas en Colombia que en el propio Venezuela. Sí, mucho más económico. Mucho más económico. Si lo ves al tipo del cambio, por decir una... no sé el precio ahorita exactamente, pero creo que una harina pan está en 2.900 pesos. No sé a cómo es el cambio, pero sé que en Venezuela está en 11.000, 12.000 bolívares soberanos. O sea, y al cambio te viene saliendo como a, no sé, 2.000, 3.000 bolívares. Todo una odisea. Sí, la verdad. 6 millones ya de venezolanos fuera ya. Así es. Y esta otra de que si tú vas a Colombia a comprar alimentos, el gobierno no te los deja entrar, la guardia no deja entrar alimentos. Entonces la gente tiene que venirse por trochas, cruzando por ríos, entonces tiene que... Arriesgando la vida. Arriesgando la vida porque tiene que darle del lado colombiano, tiene que darle a los del lado venezolano. Y más el riesgo de cruzar el río porque a veces hay crecidas, son muchas, muchas odiseas. Bueno, increíble. Están desarrollando un proyecto empresarial ustedes acá. Sí. Pueden hacer todo el anuncio comercial que quieren. Ah, ok. Vale la cuña. Vale la cuña. Bueno, estamos vendiendo, sobre todo, desayuno y la cena, ¿verdad? Nos han pedido bastante menú, comida venezolana, pero de momento lamentablemente no podemos todavía trabajar con almuerzos. Desayuno, vendemos empanadas, arepas, sándwich al estilo venezolano, café, café con leche, el café que es coladito, el negrito y con leche en polvo, que es como se toma en Venezuela, ¿verdad? Y en la noche, sobre todo, tenemos variedad, más variedad. Aparte de las empanadas, arepas, vendemos una fusión que es el salchipollo, lo que es peruano, al estilo venezolano, que lo ha preparado, pues, lo ha inventado mi esposo, ¿verdad? Es una creación. Sí. Ajá. Es un aporte a la gastronomía que gratuitamente me ha realizado usted. Sí, una fusión peruana-venezolana. Todo está fusionándose. ¿Ah? Todo está mezclándose. Todo está multiculturalizándose. Ustedes mismos son una muestra concreta de eso. Y por eso quería llegar a ese punto. La gastronomía también va por ahí. Claro, por ejemplo, el rocoto. En Venezuela no hay rocoto. O sea, se lleva a paisanos míos, ¿verdad?, que han ido de repente llevando la semilla. Se ha empezado a sembrar rocoto en zonas frías. Por ejemplo, en la colonia de Tobar, que está cerca de Valencia, donde nosotros vivíamos. Y yo creo que en Mérida también, que es zona... Y en otro sitio seguramente de zona fría. Entonces, ahí se da el rocoto. Entonces, allá también se come rocoto. Y bueno, mi esposo, cuando, desde que me conoció, empezó a comer rocoto. Le gusta el picante. Y él aquí, en el negocio, lo prepara, pero a su estilo, pues. O sea, usa el rocoto y el ajil limo y ya, él lo prepara a su estilo, ¿verdad? Que no podemos decir cómo, pues, es un secreto. Secreto del secreto. La competencia se... Sí. Pero también hay algo que debe... Bueno, que lo están entendiendo ustedes claramente, ¿no? Eso de fusionar y hacer un producto, salchimpollo, que no se conoce allá. Es que ustedes acá no solamente se dirigen a ser agradables, a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino también de los peruanos. Claro. Bueno, la idea es que la población que se ve ahí... Pruebe sabores diferentes y lo hemos logrado. Nosotros tenemos en nuestro negocio, este, las paredes están escritas en lápiz de grafito. Todas las personas, tanto venezolanos, de todas partes de Venezuela que están acá, tanto extranjeros, que son turistas acá en Perú, en Ica, como ciudad turística, y peruanos como tal, pues. A la boca no. Y entonces, siempre colocamos, dejando huella, dejando huella. Y de Perú, Francia, Bélgica, España, Italia, Estados Unidos, de China, tuvimos unas... Que probaron nuestra gastronomía venezolana, peruana, porque lo hacemos con ingredientes peruanos, pues, por el estilo venezolano. Cuidado, hijita. Y hemos llegado a esos paladares peruanos. El negocio de la empresa y más del restaurante, como cualquier otro negocio, tienen sus fluctuaciones, subes y bajas y todo, ¿no? Sí, claro. Pero aún así, están en el promedio, se han establecido ustedes. Sí. Sí, este... Bueno, ahorita, pienso que por el cambio de estación, el frío, ¿verdad? Ha bajado un poco la... Ay, se me sobra la verdad. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, vamos a la pausa. A ver, una pequeña pausa. Llevando y esa lleva otra y ese es lo que llamamos el... El granito, pues, el... Y el trabajo de hormiguita. Uno lleva al otro y al otro y así, hasta que bueno. Y nuestra visión es abrir otros BN Perú. Aquí en la misma Ica, en zona de Paracas, donde se pueda, pues. Pero ir creciendo, ir creciendo, siempre visualizando, ¿no? No ser conformista, sino con mente emprendedora. Y, ¿cómo ves tú, Miguel, la disposición de las personas, a ver, concretamente los lugareños, ¿no? Porque las personas, una persona que sale de su país, no hablemos de venezolanos y peruanos, ¿no? Es porque he encontrado allí mexicanos de muchas nacionalidades. Una persona que va allí, va como dices tú, probando, entendiendo, arriesgándose, tanteando, ¿no? Pero ustedes ya están desarrollando un trabajo aquí. Lo que quiero decir es de que... ¿Cómo ves tú al lugareño, aliqueño o al peruano para con ustedes? ¿Los tratan bien? ¿Los tratan con Cordelia? ¿Los tratan con alguna reserva? ¿O haya incluso extremos xenófobos por ahí que se manifiestan? Bueno, en realidad, personalmente conmigo, de verdad, en ningún momento. El pueblo peruano me ha abierto los brazos. De verdad que sí, me abrió los brazos y me abrió el corazón porque mi esposa es peruana, pues. Si he conocido de casos por xenofobia, por cuestiones, por ser venezolano, también eso influye porque hemos tenido la mala suerte de que han venido muchos venezolanos... ¿Ladrones? Sí, por decir los ladrones, pues, malamañosos y bromas. Entonces, se generaliza. Entonces, ya no dice, mira, fulano robó, asesinó, sino ya los venezolanos. Entonces, inclusive, han salido alcaldes de diferentes provincias sacando decretos que fueran los venezolanos. Hay otro que en las redes sociales manifestó que ven los venezolanos que recogieran sus cosas y se fueran. Y de una u otra manera también me afectaría a mí por ser venezolano. Y de verdad que no, en ese particular no estoy de acuerdo porque yo de verdad vine a trabajar, pues, a echar para adelante y a ayudarme a mi familia, tanto a mis empleados que trabajan, que son mi equipo de trabajo, ¿verdad? Y de verdad, ayudan a su familia. Al que comete un delito, bueno, que pague, pues, lo que tenga que pagar. Y que se les deporte, que vuelva a su padre. Por supuesto, y sí, que debería de ser así, pues. Lo que pasa es que también la prensa, y bueno, no me incluyo ahí, pero hay muchos compañeros de trabajo de que a partir de eso hacen titulares y cosas y crean una opinión pública adversa, ¿no? Que sataniza el trabajo que... o esa decisión de los venezolanos de salir de su patria, ¿no? Entonces, venían a desarrollar un proyecto que está funcionando, que está empezando a pintar y que es exportable incluso. Porque hay muchos venezolanos que están así, en ese país. No solamente con empresas, con negocios, sino también con trabajos profesionales, solos, independientes, ¿no? Claro, sí. O sea, todo sacrificio tiene su recompensa en algún momento, pues. Siempre he dicho que nada es fácil en la vida. Todo hay que... o hay que luchar por lo que queremos. Y, bueno, llega el momento, pues, de que empiezas a ver los frutos. Siempre con perseverancia, constancia, ¿verdad? Y yo pienso que es lo que hemos logrado con Bene Perú. Tú ganas aquí y envías dinero a tu familia en Venezuela, además. Sí, sí. Felizmente hay un flujo o el canal tiene un flujo que da mucho movimiento. No hay obstáculo. Quiero decir, el gobierno venezolano nos ha sacado una ley o, si saca la ley, se tira la plata que envían ustedes. No, o sea, este... al principio yo podía meterme a mi cuenta directamente desde acá, a mi cuenta bancaria, y hacer transferencias porque de repente tenía un cierto... un poco de... lo que quedaba de dinero, pues. ¿Verdad? Y... pero entonces ya ellos prohibieron eso. Pero... hay un dicho muy popular que decimos nosotros que el que inventa la ley inventa la trampa. Sí. Entonces siempre le buscan la vuelta, pues. Entonces hay personas que... son los que se encargan de hacerte las transferencias, pues. O sea, ya no lo hago directamente yo, sino tengo una persona que... este... yo le doy... Mira, yo necesito... claro, le doy los datos de la persona que le voy a... a enviarle el dinero. ¿Y te cobran la comisión? No, sino que ellos lo que quieren es captar el cliente como tal, pues. Ya. No, no he conocido que te cobren comisión. Sino que yo le digo, mira, voy a enviarle a mi mamá... 100 soles. ¿Verdad? Entonces ellos lo que hacen... ah, bueno, ¿qué? Me imagino que... ¿cómo hacen? No sé. Pero yo sé que deben tener la gente allá. Ahora, este, Miguel... Hay... hay... el gobierno Maduro hace demostraciones de fuerza también, sacando muchas personas a la calle. ¿Esas personas realmente son... su respaldo social es, como señala Higo, como se ve en las fotos, una enorme mayoría? ¿O es una gente que depende de los alimentos que le entrega el gobierno? Bueno, este... hay gente que no todavía no se han quitado la venda de los ojos, pues. Y también sé que hay muchas personas que son obligadas a ir a ese tipo de concentraciones por una bolsa de comida o porque lo despiden porque trabajan en algún ente público. ¿Ves? Entonces, si no vas, bueno, te votan. Y ahorita, con la situación que está Venezuela, quedarse sin trabajo, por lo menos esos entes públicos es... Es condenarlo a la medicidad. Es peor, pues. Entonces, pero... Tenemos los que estamos por fervor. Bueno, aprovecho de dar una noticia que el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, decretó ayer una vigencia de cinco años más de los pasaportes vencidos. Porque ahora hay más restricciones. Hay más restricciones y... Esas restricciones tienen sus pros y sus contras, pues. Ahorita el presidente Vizcarra decretó, pues, de que van a solicitar visa, visa de turista y pasaporte al venezolano. Y, por un lado, o sea, sería una forma de controlar el ingreso de personas que vengan a... Con otras intenciones, pues. Y, por otro, de que hay muchos venezolanos que estamos acá y, de una u otra manera, queremos traer nuestros familiares, nuestros hijos, porque ahí tienen... Yo tengo también dos hijos en Venezuela, mayores. Y si no tienen, entonces, el pasaporte es una odisea sacar un pasaporte en Venezuela. Y entonces, ahí es donde se ve una diatriba. Pues, o sea, controlas para una cosa, pero entonces para otra perjudica. Miguel, suerte, éxitos en esa empresa. Muchas gracias. El lugar, ¿dónde está? A ver... Avenida San Martín, frente a la Iglesia de los Mormones, BN Perú. ¿Qué servicios das? Bueno, este... En las mañanas tenemos empanadas, sándwiches, arepas, fritas o asadas, como las quieran, con cualquier cantidad de relleno. Su cafecito con leche al estilo venezolano. Papelón con limón. Acá le dicen chancaca. El papelón. Y tenemos maltas, tenemos frescolitas, tenemos gran repertorio de productos venezolanos. Y en la noche los programas con nuestros pepitos. Y los domingos... El sancocho venezolano. Estás invitado. Este domingo, entonces. Este domingo. Hemos conversado con Miguel Ángel Pérez Aguilera, empresario venezolano. Estuvo conversando acá también. Está en los estudios todavía su señor esposa, Marcia Roca Soldevilla de Pérez, con la niña. Y queríamos mostrarles este proyecto que peruano-venezolano está funcionando. Vamos a la pauta comercial. Y continuamos con interesantes entrevistas en Canal 29 de Red Digital.